Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo para el canal de esta vez de Sonic The Engine 4 Es verdad, es verdad Ya, bueno, había un corte, me sacaron del servidor y todo Ah bueno, seguimos con el video Sonic, es de Sonic 4, es de Home Vamos por el primer nivel Si quieren, compren la versión completa Este es un demo, yo les estoy enseñando lo que voy a ver en este Sonic Y acá podemos hacer un turnón Aquí podemos ver Aquí podemos volar Ok, incorporar Los cerdo bien Ok ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal!